Continuamos revisando información desde el mes de julio, la renta dignidad en el país se incrementará en 50 bolivianos, es decir, de 300 pasará a 350 bolivianos. El presidente Evo Morales anunció que el gobierno incrementará el monto de la renta dignidad a partir del próximo mes de julio en 50 bolivianos. Actualmente el beneficio para las personas mayores de 60 años y sin jubilación llega a 300 bolivianos por mes y a 3.600 bolivianos anuales. Hoy día en la gabineta hemos aprobado esta modificación del monto de la renta universal de vejez que me he pedido y ya hemos enviado a la asamblea legislativa plurinacional y esperamos hasta el fin de este mes apruebe, se sancione, se promulgue la ley y que el próximo mes ya hermanos de la renta dignidad tendrán 50 bolivianos más sobre su renta que tenía. Recordemos que en agosto del 2014 el gobierno incrementó este bono de la vejez de 200 a 250 bolivianos para los adultos mayores que no tienen una renta y de 150 bolivianos a 200 bolivianos para los jubilados regulares. En abril del pasado 2017 volvió a elevarse este beneficio, pasando de 250 bolivianos a 300 bolivianos y de 200 a 250 bolivianos. Importante mencionar que la renta dignidad es un pago mensual universal y vitalicio que provee el Estado a las personas de 60 años o más para una vejez digna. Es sobre todo para hermanas y hermanos que nunca trabajaron ni en el sector privado ni en el Estado como asadriados, por tanto nunca tenían una jubilación. Pero son hermanas y hermanos que más trabajan, transportistas, gremiales, hermanas y hermanas que tienen sus tiendas, si no madrugan no hay venta. Según el viceministerio de pensiones y servicios financieros, en 2018 se cancelaron alrededor de 3.900 millones de bolivianos a un millón de personas de la tercera edad en el país por concepto de la renta dignidad. El Estado, con recursos económicos del Tesoro General de la Nación, ¿a cuánta gente atiende? Un millón 53 mil hermanas y hermanos de tercera edad. Con datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, AAPS, dan cuenta de que desde que se creó el beneficio de la renta dignidad en 2008, anteriormente conocido como Bonosol y Bolivida, de 1997 al 2007, la cifra destinada a su pago fue un aumento, permitiendo reducir los indicadores de pobreza en el país.